Hola, hola, soy Carla y en este vídeo vamos a hacer algo clásico, algo que es bastante clásico, bastante habitual. ¿Adivina el qué? Exacto, si estabas pensando, si vamos a jugar al Buscaminas, ¿estás en lo correcto? ¿Estás de suerte? Pues como veis, aquí tengo yo el escritorio de Windows XP con el Buscaminas, aquí lo tengo. Y sí, efectivamente vamos a jugar al Buscaminas. Vale, Carla, por favor, déjate de tonterías y concéntrate en el vídeo, que luego te van a asaltar con dislikes. En este vídeo realmente no vamos a hablar de Buscaminas, vamos a hablar de Windows vs Linux. ¿Por qué deberías de utilizar el Linux en lugar de Windows? Pues yo no soy nadie para decirte qué es lo que tienes que utilizar, yo creo que cada uno tiene que utilizar el sistema operativo que deseo, incluso los sistemas operativos, yo suelo utilizar Windows y Linux porque los dos me gustan. Cada uno es libre de utilizar el que más le guste. De todos modos, yo en este vídeo te voy a dar algunos motivos por los cuales pienso que Linux puede ser un buen candidato, evidentemente. Pero esto no significa que sea mejor que Windows. Así que en este vídeo vamos a ver algunos de los motivos por los cuales pienso que Linux está súper bien. El primer motivo es que Linux es gratuito y no tiene virus. Eso es obvio, no voy a hablar sobre eso, voy a decir algunos motivos quizás más interesantes que eso. Porque ¿quién no sabe que Linux es gratuito y no tiene virus? Pues bien, el primer motivo es que Linux es open source, es decir, es software libre. ¡Ah! Eso no te lo esperabas. La mejor manera de explicar esto quizás sería comparándolo con una receta de cocina. Siempre estoy hablando de comida, pero es que es la mejor manera de entenderla. Por una parte tendremos Windows. Windows básicamente sería un plato delicioso de comida, pero no conocemos la receta de ese plato. Solo los de Redmond, Microsoft y Bill Gates conocen esa receta. Mientras que Linux, por otra parte, digamos que es un plato de cocina delicioso, aunque te esperabas que iba a decir algo diferente, delicioso, en el cual tú, igual que yo, conocemos la receta de ese plato. Y por tanto, pues siempre que caramos ese plato, pues podemos cocinarlo porque tenemos esa receta. Incluso podemos mejorar esa receta y eso es lo mejor de todo. Eso significa que es más fácil encontrar fallos en Linux y por tanto arreglarlos. Incluso mejorar para que sea más rápido, para que tenga mejor rendimiento, etc. Además, como cualquiera tiene la receta, pues cualquier persona puede hacerlo. Por tanto, si esa receta tuviese algún fallo, pues ese fallo sería solucionado de inmediato porque hay muchísima gente que puede ver eso. En cambio, en el caso de Microsoft es algo un poco escalofriante. Y dirás, ¿y por qué? Porque básicamente si tiene un fallo, no necesariamente tienes por qué saber que tiene ese fallo. Al no ser que estés utilizando el ordenador y se te produzca una blue screen. Y lo peor de todo es que los de Redmond, los de Microsoft, e igual que cualquier otra empresa de software privativo, pueden introducir código malicioso, código que se encarga de espiar o de recopilar datos de usuario. Básicamente pueden hacerlo y nadie va a saber eso, porque nadie puede ver ese código, esa receta. Es decir, que si le ponen sal a la receta, pues nadie va a ver la sal o la pimienta. Y de aquí viene el siguiente motivo, que es la seguridad. Linux es más seguro que Windows. Sí, seguramente me dirás y seguramente estás pensando, pero Carla, cariño, es que en Linux está comprobado que hay más vulnerabilidades que en Windows. Pues esto es lo que estaba diciendo anteriormente. Esto es así porque básicamente Linux, al ser de código abierto, al poder ver el código, pues es más fácil encontrar errores. Y en Windows puede haber errores y que nadie se dé cuenta. Por tanto, a simple vista, sí, Linux tiene más errores que Windows, porque los de Windows están escondidos. Evidentemente, como decía, al no ser que el fallo que tenga Windows, por ejemplo, sea un fallo visible de cara al usuario, como por ejemplo, un borrado de archivos. Sí, lo siento, teníos que decir eso porque es que Windows ha hecho historia con ese borrado de archivos. Eso sí que es una vulnerabilidad. Bueno, una vulnerabilidad no un fallo gordo, que se monta al pollo. Pero esto no es todo, hay más motivos, evidentemente. Linux es capaz de revivir ordenadores. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, tienes un ordenador o un laptop, lo que sea, y lo has tirado por la ventana o le has dado martillazos, pues tú le instalas Linux y se arregla automáticamente. No, no lo digo por eso, evidentemente, sino que cuando decimos que Linux es capaz de revivir ordenadores, es un dicho, evidentemente, no es literal, nos referimos a que Linux lo puedes instalar en ordenadores muy antiguos, no como Windows, porque Windows cada vez necesita más recursos para funcionar y, por tanto, si tenemos un ordenador, si tenemos un Pentium 4, pues funcionará súper bien con Windows XP, evidentemente, pero si le instalas Windows 10, pues a lo mejor no te irá tan bien. Así como, por ejemplo, con Linux, pues si le instalas Linux, pues sí que te funcionará bastante bien, porque en Linux es un sistema operativo que necesita pocos recursos, especialmente si le instalas un escritorio como LXD o XFCE. Y dirás, bueno, pero Carla, es que Windows también, porque si tú a un ordenador viejo o antiguo le instalas Windows XP, pues te va a funcionar bien. Sí, pero Windows XP está obsoleto y no es la idea. En cambio, Linux no está obsoleto. Le puedes instalar el último kernel de Linux con la última versión del escritorio y la última versión del navegador web a un ordenador antiguo y te va a funcionar bien. Linux es muy moderno, por si pensabas lo contrario. Si pensas que no es moderno, muy mal. ¿Cómo no? No podía faltar la personalización. Linux es un sistema operativo, en EU Linux, es un sistema operativo muy personalizable. Y esto es quizás el punto más fuerte de Linux, porque puedes hacer con él lo que quieras. Linux, al ser un proyecto creado y desarrollado y mantenido por la comunidad, pues, como te podrías imaginar, hay mucha variedad de distribuciones. Cada distribución incluye su conjunto de software y sus propias personalizaciones. Y luego, posteriormente, el usuario puede cambiar esas personalizaciones, puede utilizar el escritorio que quiera y puede dejar el escritorio a su propio gusto. No es como en Windows, por ejemplo, que en Windows, todos los Windows son así. Como veis, siempre, Windows siempre es el mismo. En cambio, en Linux no. Te puedes encontrar escritorios de muchas maneras, con diferentes plantillas, con diferentes colores, con diferentes temas. Incluso puedes cambiar el aspecto visual, los iconos del escritorio, etc. En Windows no. A no ser que utilices programas de tercero que te modifican el registro y pueden volver inestable tu sistema. Y por último, y esto es muy bueno, Linux no requiere mantenimiento. Bueno, sí, pero no tanto como Windows. Personalmente, esto es subjetivo. Lo quiero dejar bien claro. Siempre he tenido la sensación de que Windows, a medida que lo vas usando, pues como que el sistema se va volviendo más pesado. Y esto lo tengo comprobado. Tengo Windows 10. Cuando lo instalé, ocupaba 20 gigas y ahora me ocupa 60. No sé por qué. No me preguntéis el por qué. No por los programas, sino por cosas que hay por ahí. No sé. O por ejemplo, en el caso de... En Windows 10 no tanto, pero especialmente en Windows XP o en Windows 7, a medida que lo vas usando, cuando pasa el tiempo, como que necesitas la... Como que tienes la necesidad de formatear. Y en Linux eso a mí no me ocurre. No sé si a vosotros os pasa igual. Además, luego está el tema de las actualizaciones. En Linux da gusto actualizar el sistema. En cambio en Windows, eso de actualizar, pues como que es un poco tostón. No me digas que no, porque luego dices que critico Windows, pero es verdad y lo sabes. Ah, y otra cosa muy importante, casi se me olvida. En Linux no hace falta desfragmentar el disco. En Windows sí. Si tienes un disco duro, evidentemente. Si tienes una unidad de estado salido, no. Pero en Linux no hay que desfragmentar el disco, porque Linux utiliza AXT4 como sistema de archivos, el cual es muchísimo mejor que NTFS, que sería el de Windows. ¿Hay más cosas, Carla? Pues por supuesto, podemos sacar muchísimas diferencias, pero esto ya lo haremos en más vídeos, evidentemente. Tú, como siempre, en los comentarios de este vídeo, me puedes decir más diferencias. Así que, por mi parte, nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!